Seguía una caravana enorme, más o menos 15 carros Como siempre le iba al frente A mi me gustó mucho pero pues vamos a checarlo a darle de lleno A ver, a ver este Como se abre Como tal, como pueden ver así a primera vista Lo primero que se nota es que el AK viene completamente armado No trae ningún detalle para armar Ya viene listo para jugar tal cual Entonces pues vamos a checarlo sin más ni más Bueno antes de sacarlo vamos a checar que trae Incluye ya saben nuestro cargador de USB Nuestra batería Aquí trae un poco de hidrogel para prepararlo Trae nuestro Aquí está ahora sí Trae nuestro depósito Trae un láser Trae la tapa del depósito que a la vez usan un budito Que hace que esté muy padre porque así ya no Ya no se tira ni es difícil colocar el hidrogel Y lo más importante ya saben siempre nuestros lentes de seguridad Amigos si van a jugar hidrogel con otra persona Siempre usen lentes de seguridad O cualquier cosa que cubra sus ojos para que este juego sea muy seguro Y por lo tanto realmente divertido Vale Y pues ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que trae A lo que es la pistola Sacarla de aquí de su depósito Como pueden ver es una AK-47 tal cual La marca está muy padre Ya la he manejado anteriormente De hecho lo puse en... Hay otro video Es la misma marca de la que es la M4 La Baby Shark Es la misma marca De hecho el... ¿Cómo se llama? El depósito A ver si lo alcanza a enfocar un poquito la cámara De este lado Y de este otro lado Es un depósito mecánico Eso significa Que bueno No trae un motor eléctrico Que detrás Trabaja por el mecanismo mismo de la pistola Lo cual es muy bueno Y le da una muy buena potencia Entonces está muy padre Esta marca como les decía Ya la he manejado Me gustó mucho Y pues vamos a darle de lleno a esta Se abre igual que los otros acá Se abre de la parte de... De atrás Para colocar su pila Y aquí están Sus cables La pila Listo Así es como se coloca Y se tapa No trae más Más detalles Su encendido Está en la parte de aquí abajo De hecho no sé si al que alcance a enfocarlo Dice prendido y apagado Ahí están los... Los letreritos Y así es como funciona Con este Es lo que trae Vale Ahora sí vamos a checar Ahí están apagados Ahí están prendidos No trae nada de hidrogel Vamos a ver que tal Suena esta pistola Se oye bien De hecho el detalle De que este Cada que dispara Se mueva Se ve bastante padre Y como les decía El mecanismo es mecánico De hecho vamos a ver Si lo alcance a enfocar un poquito Como trabaja Cada que ustedes disparan Hace el movimiento Para poder subir de aquí el hidrogel Entonces esa es una gran ventaja También trae su mira aquí Como que el detalle Está padre Les digo que trae el láser Y todo lo demás Que no me está gustando De esta Así a simple vista Es un arma para niños No es un arma Diseñada para adultos Ya que mi mano no es grande Y apenas si alcanza A colocarse en la empuñadura Y pues el tamaño También está muy corto O sea debe de medir Máximo 62 centímetros Entonces no es un arma Escala uno a uno Eso hay que quedar muy claro Pero para niños Está increíble La verdad se ve bastante bien De hecho ahorita En una toma Va a salir Cargando el arma Un este Un sobrino mío De ocho años Para que puedan Este Más o menos calcular Como se ve En un niño se ve más padre Pero obviamente Sin verse tan realista Como el otro AK-47 Que habíamos subido O el AK-12 Vale Entonces pues Esto es todo lo que trae Vamos a checar Como tira Como se ve Su tiro Y regresamos Con los últimos comentarios Amigos Antes de esto El hidrogel que utiliza Es 7-8 Siempre hay que tener En consideración Que tipo de hidrogel utiliza Para poder Este Compararlas con otras Vale amigos Acompáñenme a checarlos Vamos Pues como les decía Pueden compararla Realmente es una medida Como para niños No tiene ocho Tiene nueve años Ya lo corroboré Pero Está más como que En su medida Entonces en mis brazos Se ve un poco más pequeño Para un niño Se ve increíble Entonces vamos a hacer Sus pruebas de tiro Acompáñenme amigos Que trance amigos Como andamos Como pueden ver A ver Vamos a enfocarlos un poquito Ahí está el doctor tiempo Ahí está Headshot Y ahí está Andrea Que hoy no están En la actitud De ayudarle al maestro Del hidrogel Entonces pues no los ocupamos Ni les pagaré nunca No lo merecen Pero bueno Ese no es el punto Jamás les pagaré Jamás Renuncien a esa idea Pero no es el punto El chiste es Vamos a probar Este poderoso AK-47 Que más quisiera Probarlo en contra De ellos Pero no traen Equipo de protección Los lentes de seguridad Entonces va en contra De las reglas Entonces vamos a checarlo Contra esos envases De ahí Marca conocida Todos los ubican Y la distancia Son igual 12 metros No cambié la distancia Para que sea lo mismo Entonces vamos a checarlos Y vamos a darle Acompáñenme amigos Si cayó uno El que es de envase Digamos retornable No alcanzó a caer Pero también se debe A que la pila De esta No está completamente cargada Aún así Da una ráfaga Muy rápida Como que lo que le hace falta Es fuerza Por la carga de la pila Pero se oye bastante bien Miren vamos a checarlo A una distancia más corta Pero así se le siente La falta de la carga ¿No? Y pues como que El depósito está un poco Pequeño ¿No? Vamos a dar Los comentarios finales Y a probar Y a hablar Un poquito de su precio Amigos Acompáñenme ¿Qué trans amigos? Pues como pueden ver Ya checamos Esta AK-47 Está bastante padre Obviamente por su tamaño Y por la marca No esperaba Que entrara en el top De las más poderosas Pero en ningún momento Me decepciona La verdad Se ve bastante bien Se siente bien Su material Está muy padre No siento en ningún momento Que se vaya a romper Me gusta el detalle Que el hidrogel Ya vaya en la parte Del depósito Para poder Este Para que suba aquí Para que le dé más realismo Que no lo traiga Una mira aquí Ni nada Eso Eso me gusta mucho El detalle De prendido y apagado Es algo para mí Indispensable En cualquier arma Entonces Pues está Está muy padre Esta comparación De la MP5 Que habíamos subido anteriormente Que está muy padre Pero no traía el detalle Del prendido y del apagado Esta sí Entonces cuando tú Se la puedes dar A un niño A tu hijo Para que la juegue Se la apagas Y ya cuando va a jugar Le dices Ok ya préndela Es una Es una gran ventaja ¿No? Me gustó mucho eso El detalle De que incluya Su láser Son más de utilería Que nada Pero también está muy padre Es algo que Que se agradece Que traiga más detalles ¿Qué más? Pues básicamente Es esto lo que trae Me gusta que el cargador Se pueda quitar Y la ventaja Lo que me pudo encantar Es que No necesites quitar el cargador Para poder Colocar la munición Puedes nada más Deslizar este Mientras está puesto Entonces así no tienes La necesidad de quitarlo O mientras que estás jugando Puedes seguirla Cargando Es una gran ventaja Desventaja El depósito es Considerablemente Pequeño No es diminuto Pero si Si estás Este Queriendo jugar 10 minutos continuos Pues no va a ser Porque se acaba la munición De hecho Por esta razón El depósito que incluye Tiene forma de embudito Para que puedas Estar cargando Mientras estás jugando Esa es la razón ¿No? Entonces Eso serían como que Sus pros y sus contras De este pequeño rifle Un poquito de precios Si te interesa Este rifle Si me contactas En persona Pues métodos de contacto Ya los conocemos Amigos Que es la página de Face Que es este Los comentarios del canal O mandándome un watts Directamente a mi La tengo esta En 600 pesos La verdad Está bien Me gusta mucho Precio-beneficio Está bastante padre Porque Pues está genial Para un niño Es eléctrica Tiene dos Tres cosas Que valen la pena Si tú me contactas Para comprar esta Por Mercado Libre Esta ya la tengo Publicada En 950 pesos Entonces Todavía está En un rango Aceptable Para un niño Y pues todo O sea Esas serían como que Sus características ¿No amigos? Cambiándole un poquito Amigos Recuerden Yo les doy un precio O ese es el precio En el que la tengo En este momento Pero si tú ves el video Dos meses después De que se publicó Y me dices Oye es que la quiero En ese precio Puede ser Que la tengan En ese precio O que haya bajado O subido Puede pasar Ahorita De la AK47 O el AK12 Que publiqué Al momento En el que voy a publicar Este video El precio bajó Y quizás Para dentro de un mes Se acaben Y entonces Me sube el precio Entonces Es muy variable En el momento Te doy los precios Entonces Si me contactas Y me dices Es que tú dijiste Que 500 pesos Y ahora me la das En 500 pesos Pues lo siento No puedo respetar Los precios Porque se acaba La mercancía Tengo que comprar Más mercancía Y ahí es donde Tengo la variación De precios A veces están Más baratas A veces están Más caras Eso es algo Que realmente Yo no controlo Llegan con un precio Y pues así Así es como es Yo les doy El rango de precios Al momento En el que se publica El video Entonces Para que lo tengan En cuenta ¿No amigos? Y que más Pues agradecerles Todo su apoyo La verdad Todos esos comentarios Que me dejan De que De que están chidos Los videos O cosas así Pues me ayudan mucho También los que me dicen Que hay que mejorar Ciertos detalles O algo La crítica constructiva Siempre ayuda Y siempre es Bien recibida ¿No? Y pues los comentarios De odio Pues eso Síganlos poniendo Realmente no me interesan Y no me afectan Pero si ustedes Quieren desquitar su coraje Adelante amigos Para mí es una vista más ¿No? Y pues se despide Como siempre Diciéndoles hasta la próxima Su amigo El MH Y pues nos vemos Hasta la Próxima Próxima